Sí habrán Oscars 2021 y serán de forma presencial este 25 de abril. Lo que no sabemos es quiénes serán los nominados, pues debido a la pandemia de la COVID, las carteleras y los estrenos fueron modificados. Sin embargo, esta lista de seis películas te dará una pequeña idea de cómo van a estar las nominaciones este 2021 y quizás cuáles son las favoritas para ganar estos premios. La primera es Nomadland. Esta película ganó el León de Oro en el Festival de Venecia en este 2020. Además, es realizada por una prometedora directora de Hollywood, Chloe Zoe, y protagonizada por la multipremiada Friends McDormand. La segunda, Pieces of a Woman, dirigida por el húngaro Cornell Mundrusco y producida por Martín Scorsese, podría ser sin duda una de las favoritas de esta entrega. The Five Bloods, Hermanos de Sangre, la nueva película de Spike Lee y producida por Netflix, podría ser otra de las grandes ganadoras de esta entrega. La cuarta, Tenet, del aclamado director inglés Christopher Nolan. Esta película sí logró estrenarse en cine y a pesar de la pandemia logró recuperar su inversión. Sin duda podría perfilarse como una de las favoritas de esta entrega. La quinta, Dune. La adaptación de la cérebre novela de Frank Herbert está dirigida esta vez por Dennis Villeneuve y esperemos que esta tenga más suerte que la primera que la original de David Lynch en 1984. La sexta y última, West Side Story. El remake que nadie quería pero que está dirigida nada más y nada menos que por Steven Spielberg, el rey Midas de Hollywood. Soy Jimena Ladui, si te gustó mi videocolumna y estás de acuerdo con estos pronósticos o crees que pueden haber más películas nominadas, te invito a comentar y a compartir.